Un hombre presuntamente ligado al narcotráfico murió en un ataque armado durante un rally de aficionados en la ciudad de Ensenada, al noroeste de México. Las autoridades identificaron a uno de los 10 fallecidos como Alonso Arámbula Piña, conocido por los apodos de El Sonrix, El Oncho o El Trébol. El fiscal explicó que Arámbula Piña presuntamente tenía vínculos con el cártel de Sinaloa, que encabezan los hijos del encarcelado Joaquín El Chapo Guzmán y que este ataque sería el resultado de disputas con el cártel de Tijuana. Agregó que en el mismo vehículo viajaba un funcionario de un municipio de la zona y señaló que algunas de las otras víctimas estaban involucradas en actividades criminales, pero no detalló si fallecieron o se cuentan entre los 10 heridos. La agresión se registró el sábado durante una carrera de aficionados. Cuando hicieron una parada al borde de la carretera, hombres encapuchados descendieron de una camioneta y abrieron fuego contra los participantes. Por sus terrenos desérticos, el estado de Baja California fronterizo con Estados Unidos es cede de carreras de vehículos todoterreno. En los últimos meses se han multiplicado los ataques en lugares públicos en México, que vive una espiral de violencia que deja a casi 400 mil muertos y decenas de miles de desaparecidos desde 2006, cuando el gobierno lanzó una polémica ofensiva antidrogas.